Y ahora vamos a observar cosas que podemos hacer con nuestras partes corporales. Y todas estas cositas vamos a implementarlas en un juego para divertirnos. Como estamos ahora encerrados en nuestra casa, podemos jugar tal vez con nuestro perrito, o con un hermano o hermana, o si no tenemos hermanos, con nuestros mismos padres. Y así repetir las expresiones a manera de juego. Pero primero hay que conocerlas. Mmm, what can I do? ¿Qué puedo hacer? What can I do? ¿Qué puedo hacer? Mmm, y vamos a ver. Primero, stamp your feet. Stamp your feet. Estampa tus pies. O simplemente zapatea. O simplemente zapatea. Cuando somos malcriados zapateamos, ¿no? Así. Mmm, llamo zapateado, ¿no? Ahora, ¿qué les parece turn around? Date una vuelta. Turn around. A ver. Turn around. Date una vueltecita. Perfecto. Vamos a conocer la tercera. Wave your arms. Wave your arms. ¡Mueve tus brazos! Wave your arms. ¡Mueve tus brazos! Wave your arms. Muy bien. Y después tenemos... ¡Shake your hands! ¡Shake your hands! ¡Sacure tus manos! ¡Shake your hands! ¡Perfecto! Y... ¡Touch your nose! ¡Touch your nose! ¡Touch your nose! ¡Toca tu nariz! Una vez más... ¡Touch your nose! Puedo decir... ¡Touch your eyes! ¡Touch your eyes! ¡Touch your eyes! O... ¡Touch your nose! Puedo tocar cualquier cosa. La expresión es... ¿Cuál? ¡Touch! ¡Así es! ¡Muy bien! Seguimos... Con... ¡Clap your hands! ¡Clap your hands! ¡Muy bien! Repetimos juntos. ¡Clap your hands! ¡Perfecto! Pero las expresiones más conocidas... ¿Cuál son? Son... ¡Stand up! Cuando estamos de pie... y ¡Sit down! Cuando nos sentamos. ¡Stand up! ¡De pie! ¡Sit down! Cuando nos sentamos. Cuando la profesora entraba en el aula... ¿Se recuerdan ustedes cómo les decía yo? Les hacía el signo así... ¿Y les decía qué? ¡Stand up! ¡Stand up! Nos levantamos. Y cuando les hacía el signo así... ¿Qué les decía? ¡Sit down! ¡Sit down! ¡Toman asiento! Así que esas son nuestras expresiones. Vamos a observar. Primero era... ¡Stamp your feet! ¡Stamp your feet! Estampa tus pies. O zapatea. ¡Turn around! ¡Turn around! ¡Date una vuelta! Una vueltecita así. ¡Muy bien! ¡Wave your arms! ¡Wave your arms! ¡Mueve tus brazos! ¡Shake your hands! ¡Shake your hands! ¡Sacude tus manos! ¡Touch your nose! ¡Touch your nose! ¡Toca tu nariz! ¡Clap your hands! ¡Clap your hands! ¡Aplauden! ¡Clap your hands! ¡Stand up! ¡Ponte de pie! O levántate. ¡Stand up! Y para decir... Siéntate. ¡Sit down! ¡Sit down! ¡Perfecto! ¡Ahora vamos a jugar! Y ya está.